Hola, en Walli queremos que sigas ahorrando tiempo, por eso hoy te enseñamos cómo pagar tu recibo de manera más simple y rápida. Ingresa a cuenta.miwalli.com. Desde el portal Mi Cuenta, elige tu método de pago preferido. Puede ser tarjeta de crédito o débito, banca móvil y QR o agentes y bodegas. Comencemos por el pago con tarjeta. En el portal Mi Cuenta, dale clic a tus recibos. Visualiza tu recibo y dale clic a pagar recibo. Selecciona tarjeta de crédito o débito. En esta sección también podrás modificar el periodo y agregar códigos de descuento. Estas opciones aplican para todos los métodos de pago y dale clic a pagar con tarjeta. Ingresa todos los datos de tu tarjeta y dale clic a pagar. A continuación, podrás confirmar que te encuentras al día en tus pagos y podrás ver la factura generada. Ahora, revisemos el pago con banca móvil y QR. Primero, selecciona banca móvil y QR y dale clic a generar código de pago. Visualiza el detalle del pago a realizar. Este documento también te llegará por correo. Use el código zip generado y paga a través de la banca por internet o móvil en la sección pago de servicios. El código QR se activa para montos menores a 500 soles. También puedes pagar a través de las billeteras QR. Finalmente, te enseñaremos cómo pagar a través de agentes y bodegas. Primero, selecciona agentes y bodegas y dale clic a generar código de pago. Visualiza el detalle del pago a realizar. Este documento también te llegará por correo. Usa el código zip generado e indica que vas a realizar un pago a la empresa pago efectivo en soles. Indica el código zip y el importe a pagar. Y listo, ahora ya sabes cómo pagar tu recibo. Si aún tienes dudas, nos puedes contactar aquí.